No puedo más. No, 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 no puedo más. Yo hice todo lo posible, pero no. Hola, Kuki, ¿qué te pasa? Elanita, yo entiendo que vos estés mal, que hay que darte tiempo, todo lo entiendo, pero te veo así, no... Quiero saber qué te pasa. Soy tu amiga, Elena, dale. Jurame que no vas a abrir la boca. Pero yo te tengo que jurar. ¿Vos te pensás que yo no puedo? ¿No puedo guardar un secreto? Kuki, te lo juro, por el gordo. Por el gordo no, porque no andamos muy bien, pero te lo juro, te lo juro. Mirá. Bueno, está bien. Se trata de algo que yo sé y que Agustín no sabe. Y ahora que, bueno, que Josefina no está, me parece que él tiene derecho a saberlo. ¿Y? Al grano, Elena. Josefina y Marcial eran amantes. ¿Qué? ¿Qué? Kuki. ¿Ves que te digo que te calles la boca y tú, coñás? Ando bajo. De verdad, es importante. No puede saber nadie una cosa así. ¿Pero vos hace cuánto que sabías esto? No sé, hace un montón. ¿Pero cómo no lo dijiste? Porque no podía decirle nada. Porque tenía miedo que le haga mal, no quería lastimarlo. Pero a vos te hace mal tener este secreto. Bueno, ahora te lo conté a vos. Somos dos. Y bueno, somos dos. Pero para las dos es mucho esto también. No, no puede ser. Se lo tenés que contar, Elena. Es que yo pensé en contárselo. Sí. Y le consulté al señor Gabriel, que sabe, y me dijo que no. Que no le dijera nada porque le puedo hacer mal. ¿Viste? Pero a vos te parece el señor Gabriel, que es una persona confiable. ¿A vos te cae bien el señor Gabriel? No, yo de lo de arriba no me confío de ninguno. Ni uno me confío. No sé. Elena, vos tenés que hablar con Agustín. ¿Vos sabés en carne propia lo que es vivir engañado? ¿O no? ¿Sí? ¿Eh? Entonces tenés que hablar con Agustín, decirle la verdad.